Te veo llegar cada día como a esta hora Y he tomado ya como costumbre sentarme a esperar Pa' ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel Por eso sigo fiel cada día en la esperanza Tomando tus gestos como madriera Y tu tranquilidad me cualiza Y ya quiero conocer lo que te mueve Eso que te hace ser tan intensa mujer De expresión tan sincera y buena Las horas vuelan Y vuela el pensamiento con la intriga Como mariposas Vuela de la barriga Y vuela Los días vuelan Y de oportunidades pa' conocerte vuela Pero yo Ya le jodí el gustito a la espera Te veo llegar cada día Y cuando demoras Me entra una ansiedad que palpita Y toda la sangre se me hace miel Y cuando te llevo a ver Tan bella como ayer Y te miro bien Y te encuentro más bella Es raro lo acepto De alguna manera Pero en realidad es distinto Y te veo luces que no veré Dudas que no sabré Cosas sencillas que ver Me encantaría Me encantaría tener Una vida completa Pero vuela Con las horas vuelan Y vuela el pensamiento con la intriga Como mariposas Yo regué la barriga Y vuela Los días vuelan Y de oportunidades pa' conocerte vuela Pero yo Ya le jodí el gustito a la espera Yo no sé Y de oportunidades pa'o XA fragi XA fragi